Hablando de otros temas, Carmen, en primer debate, la Comisión de Presupuesto del Consejo de Cali aprobó el proyecto de acuerdo que permite la condonación de los intereses y la cartera morosa que, por concepto de vivienda, tienen 911 familias con la Alcaldía de Cali. A través de un acuerdo que deben firmar en las instalaciones de la Secretaría, allí pactan ese acuerdo de pago, hacen un abono como una cuota inicial y nosotros, mediante un acto administrativo, les vamos a hacer la titulación con una cláusula resolutoria en caso de que no cumplan ese acuerdo. Los beneficiarios no solo se convierten automáticamente en propietarios, también podrán disfrutar de las posibilidades de un crédito sobre su casa, mejora de vivienda y las ventajas que concede contar con un título. El proyecto pasó a segundo debate. De aquí en adelante lo que vamos a pagar es el recurso que sea deudada bajo los reglamentos que tiene la Secretaría de Vivienda, que siempre son una tasa muy pequeña, demasiada pequeña, que baja el 1% del interés, pero normalmente anuales, y lo que se busca es saldar esos intereses. Por ejemplo, hay una vivienda que tiene una deuda de 55 millones de pesos y esa vivienda quedaría pagando 15 millones de pesos en 5 años a 190 mil pesos mensuales.